Ahí estamos viendo tu posteo, ya todos sabemos el descargo que hiciste, la verdad es que fue muy valioso, así se está posteando también en redes sociales, vos diciendo de alguna manera que en este país estamos de alguna manera todos condenados y vos concluyendo diciendo, soy una mujer normal que ama comer, tomar vino, bailar y hacer asados, luego de que una espectadora te dijera, ¿qué pasó que estás más gordita? Y vos diciendo, me están volviendo locas, porque si estoy flaca, porque estoy flaca, si estoy gorda, porque estoy gorda. Bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Por qué? Esta cuestión de que en algún momento dijiste, bueno, voy a hacer este descargo en las redes sociales, ¿no? Mirá, es un descargo que realmente hice porque es algo que vengo pensando hace un par de meses, más allá de, ahí en el posteo está claro lo que a mí me sucedió, digo, lo compartí porque me pareció que, no porque tuviese la necesidad de contar lo que realmente me pasaba, sino porque me parecía que por ahí podía ayudar a un montón de personas desde mi lugar de exposición, y de hecho eso sucedió, básicamente me cansé porque es increíble el país en el que vivimos, o sea, estamos todo el tiempo con un modelo de belleza que es completamente ilógico, que es irreal, que está basado en un solo modelo de belleza, no es que hay varios en los cuales, bueno, nos podemos ir adaptando e incluyendo, si no es uno, si no son 90, 60, 90 en este país, no, aparentemente no tenés lugar. Lo digo porque en otros países no sucede, o sea, la realidad es que tengo mucha suerte de poder viajar, e ir a Europa, no pasa, o sea, realmente no pasa, y no pasa para los hombres ni para las mujeres, o sea, no sucede. Ves un chino con un negro, un alto con un flaco, un gordo con un flaco, o sea, es como, acá no, acá sucedió algo muy ilógico, y lo vengo pensando, realmente hace muchos meses, desde el año pasado, justo coincido con mi aumento de peso, pero digo, realmente lo vengo viendo, vengo diciendo, ah, estamos muy mal. Mi descargo fue porque, más allá de lo que a mí me pasó personalmente, que es que tuve un año muy difícil y que un montón de gente puede estar atravesando por un momento difícil y aumenta de peso o baja de peso, digo, tuve los dos extremos, en este caso fue que engordé, y tampoco es que me pasé en un nivel de salud, estamos hablando de un nivel estético, no estoy hablando de kilos que puedan afectar mi salud realmente, sino simplemente algo estético. Cuando me bajé del escenario, después de hacer dos funciones de Corus Line, que es una obra muy difícil de hacer, que realmente te lleva físicamente, es muy complicada de realizar, me bajé muy contenta porque hacer dos funciones es una superación que no te duela a nada, que no te lastima, que no te torce. Sin embargo, te hablaron de otra cosa, te hablaron de cómo se está más gordita. Sí, la primera, lo primero que ella me dijo fue, sí, me encantó lo que hiciste, y después al toque fue, ¿qué te pasó que estás más rechazada? Fue tipo, primero, hola, no te conozco, segundo, ¿qué te importa que me pasó? Yo acabo de dar todo de mí, de lo que yo considero que es mi talento, que es mi fuerte, y vos lo que tenés para decirme es que yo estoy más gordita, y aparte me estás preguntando qué te pasó, o sea, ¿realmente te importa? Claro.